La extrema derecha pone en cuestión avance social, la extrema derecha niega el cambio climático, la extrema derecha niega la violencia machista, la extrema derecha nega la diversidad social, afectivo y sexual, la extrema derecha niega determinadas evidencias y pone en cuestión nada más y nada menos que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea que dice que la Unión Europea se articula como un modelo de convivencia democrática en pluralismo y sin discriminación en la diversidad.